¿La política disponía de asesores que le aconsejasen en los discursos o los elaboraba usted mismo? Habitualmente me gusta preparar por mí mismo las notas. Sí que desde luego he tenido colaboradores que me han provisto de los datos de base necesarios para cuando hay que hacer una firmación categórica, una firmación numérica o estadística, saber que no estás metiendo la pata. Pero en general, o como norma general, yo siempre intento hablar. ¿Una formación o cree que se debería recibir alguna formación especial para dedicarse a los políticos? Yo creo que los políticos tenemos que ser personas normales. Pero vamos, yo creo que ni una formación especial ni una especialización de todos los políticos. Tenemos que ser un extracto de toda la sociedad y luego cumplir con responsabilidad con el papel que nos toca. Me creo que eso es como una tónica general de los políticos, que todos conocen de lo que hablan o que muchos se limitan a leer el discurso. La vida parlamentaria nace de que rara vez escuchamos discursos en el reglamento que sean discursos pronunciados. De hecho, algunos reglamentos, hipotéticamente o teóricamente, prohíben leer. En la práctica vemos que esto no sucede casi nunca así. Pero no es menos cierto que durante muchos años también se han practicado trucos. ¿Qué me puede decir de la sinceridad en el lenguaje político? Uy, esta ya es trascendente. Pues vamos a ver, yo creo que el lenguaje político, como los políticos, pues debe ser un lenguaje normal también. A veces se nos hachaga a los políticos que tenemos un lenguaje rebuscado, un lenguaje que no llega, que no transmitimos bien, a veces muy... Más que, a veces también, ambiguo, claro, pero muchas veces está demasiado contaminado, se llama, como que la expresión, por el lenguaje jurídico. Y eso hace que se dificulte la comunicación con los ciudadanos. Y también queríamos saber su opinión sobre el lenguaje políticamente correcto. Pues que... Además, que aún no se puedan decidir abiertamente. Yo no tengo ningún otro límite, lo digo ahora a expresarme, que no sea mi convicción o mi fe en los principios de la Constitución Española. Esos no pueden ser evidentemente traspasados. Pero hasta ahí yo creo que se puede llegar con absoluta sinceridad. Y no se puede estar en un lenguaje políticamente correcto si el precio es la ausencia de compromiso o la ausencia de ideas. El lenguaje cambia de un partido a otro. En cuanto a los tecnicismos, yo creo que ahí todos cometemos el error de emplear demasiados tecnicismos y de no traducir la política, la gestión política que estamos haciendo para que se entienda mejor. Pero yo creo que en líneas generales el Partido Popular, los miembros del Partido Popular, procuramos tener un lenguaje más directo. El Partido Socialista utiliza más un lenguaje de maripositas en el campo, de qué bonito es todo. Y hombre, yo no digo que haya que ser de tan realistas ver todo negro. Pero desde luego, ante problemas concretos y reales, no se puede vestir el lenguaje de colorines y de arcoíris, sino que hay que informar a la gente de lo que realmente hay. Entonces sí que creo que hay una diferencia, que habrá excepciones como en todas partes. ¿Se utiliza alguna gebra en particular? Sí, se tiende casi todo colectivo profesional, entre comillas, tiende a encriptar su lenguaje para darle quizás mayor valor o para hacer más difícil el acceso a ese mundo. Pero esto no es nuevo. El lenguaje de los arquitectos puede ser tan descifrable a veces como el de los políticos o el de los médicos. Con todo el respeto a que muchas veces hay que sacrificar en la sencillez, por favor de la precisión, por favor de la precisión. Eso es así. Pero yo creo que a veces se utiliza muy inadecuadamente el lenguaje, se encripta mucho y hay modas, hay tendencias, como pasa también con la ropa. No recuerdo nada.